Hoy vamos a hablar de Redo, el perro o meme de la red de Telegram. Ya hablamos de este proyecto hace una semana y es que como veis, bueno, lo que ha pasado ha sido una locura. De hecho lo comentamos en este vídeo de aquí. Como veis estaba en 0.13. Incluso yo me arrepiento de no haber comprado aquí. Compré un poquito más tarde, pero bueno, tampoco me puedo quejar. Y deciros que bueno, que evidentemente ha habido toda esta locura y como he visto ha habido unos cuantos de vosotros y de vosotras que me habéis preguntado cómo se compra este token, cómo se compra Redo. Así que es lo que os voy a enseñar en el vídeo de hoy. Todo y que esté más alto, estamos en 75 millones. Si hay alguno o alguna que os interesa comprar este token y lo veis muy complicado, pues os voy a enseñar la manera en que lo he hecho yo. Primero para simplemente situarnos un poquito, deciros que Ton, como la red de Telegram, coemos aquí incluso inicialmente la organización de Telegram estuvo a cargo de este desarrollo, pero parece que posteriormente se independizó por la fundación Ton. Pero siguen haciendo bastantes cositas juntos. Y tenemos aquí al Resistance Dock o Redo, que es como el meme principal, digamos, de esta red, de la red de Telegram, ¿no? Entre comillas. Y es un token del que también ha hablado Crash. Por eso os hablé en este vídeo de aquí sobre este token. Bueno, sobre este meme. Y por aquí, como siempre, pues tenemos la página web y todas estas cositas. Por si lo queréis chequear, como siempre, os lo dejaré aquí abajo. Y os voy a explicar de una manera así rápida cómo podéis comprar este token en la red de Ton. Ton. Lo primero que vais a necesitar va a ser una cartera para la red de Ton. Esta es la que he utilizado yo, la de Ton Keeper. Os la dejaré también aquí abajo. Y yo me la he acabado descargando en el desktop, en el escritorio, porque he visto que es bastante más fácil conectarte así de esta manera. Así que este va a ser el primer paso. Tenéis que descargaros la cartera. Y como con cualquier otra cartera que se configura, tendréis que apuntar en un papelito aparte y guardarlo muy bien, ¿vale? Que nadie os pueda nunca descubrir eso. Pues todas las palabras clave, ¿no? Que digamos que sería nuestra clave privada a la hora de configurar esta cartera que veis por aquí. Luego tendremos también que establecer una contraseña. Y una vez tengamos todo esto apuntado aparte y bien guardado, ya podremos empezar a utilizar esta cartera y enviarnos los Ton, esta criptomoneda, desde, en este caso, KuCoin hasta esta cartera de aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy simple. Primero, evidentemente, necesitaremos comprar USDT o lo que sea, para luego irnos aquí a operaciones trading de spot y comprar nuestros Ton. Y una vez tengamos los Ton, simplemente le vamos a dar a retirada. Y como veis, aquí nos pone lo que es la dirección y la red que tenemos que utilizar. Para esto, una vez tengamos ya instalado en el escritorio el Ton Keeper, ¿vale? Esta wallet o esta cartera, pues vamos a ir aquí y vamos a darle a receive o recibir. Pulsamos en el Copy Address o Copiar Dirección. Y esta misma dirección es lo que luego vamos a copiar aquí. Luego seleccionaremos la red de Ton. Como veis, las comisiones aproximadamente es de 0,3 Ton, lo que sería en este momento 2 dólares. Y luego le daríamos aquel importe que queremos y retirar. Para los que no sepáis, esto que os pone aquí del memo, ¿vale? No lo necesitáis a la hora de retirar criptomonedas de KuCoin a lo que es la wallet de Ton. Sí que necesitaréis ponerlo al revés. Cuando queráis depositar Ton, por ejemplo, aquí en KuCoin, pues sí que tendréis que apuntar este memo de aquí. ¿Vale? Que ahora veremos que nos pone toda la información muy fácil. Pero para que lo sepáis, ahora a la hora de retirar no hace falta que pongamos nada aquí. Simplemente le daríamos aquí, por ejemplo, 0,1 o lo que sea que queremos retirar. Le damos al OK. Aquí tengo ya mi Ston. Y simplemente si quisiera enviar estos Ton de vuelta a KuCoin, ¿vale? Pues le daría a Send. Aquí me pide el Comen. Simplemente para conseguirlo, pues aquí en vez de retirar criptomonedas, me iría a Ton a Depositar. Porque queremos poner Ton dentro de KuCoin. Una vez aquí, seleccionamos Ton, seleccionamos la red de Ton. Y fijaos que aquí nos habla ya del memo y la dirección. Y nos especifica, pues, nuestra dirección. Y también nos especifica, en este caso, el memo. Le damos a Copiar. Y esto es lo que pondríamos aquí para enviarlo a KuCoin. Esto os lo digo porque, sobre todo, a mí no me ha pasado, pero he leído que si no pones el memo, ¿vale? Podría ser, o sea, el comentario este, podría ser que a la hora de depositar los fondos no se os depositen bien. Ya que funciona, si no me equivoco, como que KuCoin tiene una dirección general. Y el memo o comentario este sirve para que nos vaya a nuestra cartera. Si no, es como si fuera a la cartera compartida. Así que tenedlo mucho en cuenta, ¿vale? Incluso si nos fiáis, haced una prueba, que yo esto lo he hecho con una cantidad muy mínima y así os aseguráis de que no la estáis liando. Una vez tenemos esto, ya es bastante fácil comprar Redo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar el contrato, que lo tenemos o bien aquí a la izquierda, podríamos copiar de aquí, o si no lo podríamos copiar de aquí. Voy a copiar yo este mismo de aquí. Y simplemente le vamos a dar aquí a Swap. Nos lleva aquí a Stonefile. Copiamos aquí el contrato. Como veis, es el token de Redo. Ahora conectaríamos nuestra cartera. Desde Beall Wallets vamos a Tonekeeper. Le doy aquí a Desktop. Abrir enlace. Conectar cartera. Ya nos lo conecta. Y desde aquí podría comprar, en este caso, los Redo. De hecho, voy a hacer la compra con vosotros. Siempre he dejado algo para las fees. Vale, y en este caso, bueno, vamos a comprar un poquito menos. Vamos a comparar 30. Vamos a darle al swap. Confirmaríamos. Puede ser que en este caso tarde un poquito más. Bueno, chicos, no quieren que compremos Redo. Voy a volverle a dar otra vez. Vamos a comprar esto con 30 Tone. 275 Redo. Bueno, y como veis, ha tardado. Pero ya se ha podido hacer la transacción. Aquí ahora tengo más Redo y algo de Tone. Guardad siempre algo de Tone para las fees. La verdad que después de ver lo que ha crecido últimamente, pues me hubiese gustado llevaros este vídeo antes. El de cómo podéis comprar Redo. Pero ni siquiera lo sabía hacer yo. De hecho, yo compré hace un par de días. Para que lo sepáis. Este es el vídeo que os quería llevar. Un pelín más cortito de lo habitual. Cualquier pregunta, como siempre, dejádmela por aquí abajo. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Saludos!